Estamos dando inicio a la temporada de 2020, tanto con la escuelita de chicos, como también con la escuela de adultos. Así que arrancando con mucha fuerza. Bueno, contémosle un poco a la gente de qué se trata la escuelita de niños, primero. Bueno, la escuelita de niños, tenemos una escuela que abarca desde los 3 años, hasta los 16, más o menos, la llamamos escuela de chicos. Después, generalmente, de ahí en adelante, 17, 18, ya lo cruzamos con los adultos. Pero bueno, abarca todas las edades, los diferentes niveles. Al igual que el año pasado, durante el transcurso del año, de marzo a diciembre son determinados horarios. Ahora en febrero son horarios especiales por la temperatura y que los chicos tienen más disponibilidad en cuanto en el tiempo por no ir a la escuela y eso. Así que, bueno, abrimos como todos los años, para todos los niveles y desde los 3 años. Y para los niños, los chiquitos. Los más chiquitos, por ejemplo, mamá, papá, están mirando y dicen, ay, ¿podrían hacer tenis? Digamos, ¿cómo se desarrolla el inicio en el tenis para los niños? Bueno, siempre apoyándonos en lo lúdico. Según las diferentes edades, los más chiquitos, mucho juego. Siempre respetando las habilidades de motoras básicas y llevándolos hacia el lugar un poquito del tenis. Como usando la raquetita. Pero bueno, es más una clase de educación física adaptada al tenis que tenis puntualmente. ¿Y están divididos por edades los grupos para poder trabajar mejor? Sí, están divididos por edades. Ahora, en febrero, nos estamos acomodando, vendría a ser. Por ahí hay chicos de diferente edad, de 5 a 8 o de 5 a 7 juntos, pero durante el año los vamos separando porque cada grupo usa determinada, diferente pelotita, tienen diferente ejercicio para hacer. Entonces lo tratamos de acomodar por edad. ¿Y los adultos hasta qué edad podemos venir a participar? Los adultos hasta que el adulto se sienta capaz o motrizmente no tenga ningún problema, hay adultos de 70, 80, jugando. Igual eso no tiene que ver solamente con la competencia, sino para aprender el deporte, practicarlo, para poder tener un rato de esparcimiento, ¿no? Puntualmente en adultos estamos lejos de la competencia. Generalmente en la escuela de adultos lo que buscamos es que aquel que no hizo nunca aprenda el deporte, el que lo hizo alguna vez mejore, pero está enfocado mucho más a venir a despejarse, a pasar un rato agradable, vendría a ser, y a cuidar la salud también, que es muy importante. ¿En qué momento te encontramos acá en el club? Estoy, voy a estar yo, voy a estar el profe Leo, durante febrero estamos martes y jueves desde las 17.30. O sea, cualquier papá que se quiera acercar a preguntar lo hace, y cualquier adulto también. Los horarios que estamos ahora de adultos son de 20 a 21 y de 21 a 22. Eso es el horario que abrimos en febrero durante el verano. ¿Tenemos que ser socios del club para poder participar de la actividad? Sí, sí, aquellos que son socios vienen normalmente, y el que no es socio por alguna circunstancia puede venir a arrancar, ver si le gusta realmente el deporte, si se siente cómodo con los profes, si se siente a gusto vendría a ser, y después se hace socio, es un trámite que puede esperar, no es instantáneo. ¿Raquetas, todo lo que se necesita para trabajar este deporte, necesitamos comprarlo en el inicio, o ustedes tienen acá para prestar? Muy buena pregunta. No, no hace falta comprar, volvemos a lo mismo, que primero se tiene que iniciar, ver si tanto el nene como el adulto, si se siente cómodo, si le gusta, para ese transcurso tenemos, lo que necesita es raqueta, raqueta tenemos para todas las edades, pelotas obviamente no las ponemos nosotros, así que no tienen nada más que venir, preguntar, acercarse y arrancar hasta que dispongan de poder comprar una raqueta, ahí se la compran, no hay problema con eso. ¿El costo más o menos de la cuota mensual? Adultos se paga por clase, cuando vienen ellos pagan la clase directamente, es el 150 pesos por clase, y bueno, el chico según la cantidad horaria que venga, si viene una hora y media, una hora, tiene diferentes precios, eso se deberían acercar y charlarlo bien. ¿Hay que traer certificado médico, de aptitud física? No, no, por el momento no, cuando arrancamos el año en marzo, por ahí sí empezamos a pedir algunas cositas de esas, pero por ahora, para en febrero arrancar no. Los esperamos martes y jueves, o si no se pueden comunicar conmigo, bueno, 152-155-808, ese es mi número, y bueno, se comunican, me preguntan, sin compromiso, y los esperamos, aquel que quiera arrancar a hacer algo, los esperamos.